¡Suscríbete al canal! 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 Y vendría la segunda parte Y ahí quedaría la parte de la melodía Vamos a ver los acordes Estos ya se los mencioné al inicio del video Sentaríamos en un Re Y cambiamos a Si menor Luego pasamos a Sol Pasamos a La Y repetimos estos acordes otra vez Re Si menor Sol mayor Y La Después cambiamos a un Re Aquí Re Re Pasamos a Si menor Sol Y pasamos a Re otra vez Re Si menor Sol mayor Y caemos en un La Re Así quedaría la secuencia de acordes Para la parte de la melodía Vamos a verlo con la caja de ritmo A ver que tal queda La Y 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 la Hola amigos, ahí quedo ya con los acordes, la melodía que aprendimos Y bueno, esto sería Golpes tiene el corazón de los Tigres del Norte Espero les haya gustado, espero les haya servido y puedan aprender la canción Si es así, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas el video con tus amigos y a que dejes tu me gusta Nos estamos viendo muy pronto